¡Soy un viejo dinosaurio de los dinosaurios el más grande! ¡Soy un dinosaurio que no tiene colaca de piscé! ¡Pero ya no hay dinosaurios con quien platicar! ¡No me siento solo, tampoco me siento triste! ¡Pero ya lo��! ¡Pero ya no hay dinosaurios con quien platicar! ¡Pero ya no hay dinosaurios con estos cueros! Gracias.